En Reynosa, Tamaulipas por sospechosos de contramandear con droga y ser jefe del negocio, un pelotón de soldados al mando de un capitán. Ahí en la colonia Juárez lo lograron agarrar y al grito de no se mueva es un arden federal. Con una rodilla en tierra y con cartucho cortado los soldados le apuntaban hacia las puertas del carro, le recelaban al cuate por ser un gallo jugado. Luego que lo desarmaron, secuestrado lo llevaron. De Reynosa, Veracruz, donde ahí lo investigaron, no le valieron disculpas. Puede haber ni ha denunciado. No le comprobaron nada, pero así lo procesaron. Música Y del penal de Tampico, a Laredo lo pasaron. Y del penal de La Loma, a Reynosa, a Tlaladaro. Música Ya con esta ahí me despido, porque cantar ya no puedo. Música Hay hombres que por salvarse, a otros les ponen el dedo, por un comarde sopló. Música Música El cuate fue prisionero. Música 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 Música